¡Suscríbete! ¡Kin Ranch! Alrededor de 2015 ¡Kin Ranch! ¡Hola, ¿qué? ¡Hola, Kin Ranch! ¡Hola, Ranch y Kin! Así que, el número es $150 dólares Aquí, América, al igual trae la foto de la troca, muchísimo la conocemos Otros, pues la Kin Ranch, ¿qué es? Es de fuego, todo por dentro, esa es actual madera A, a lo que sé Y bueno, aquí ya están los boletos Porque creo que ya vamos más que acomodándonos Presencial de esta, esta cuadrera Que se dejan, tienen 175 yardas, 175 yardas Vamos acomodándonos, 175 yardas Díganme, muchacha Y yo diciendo Que nadie había dicho que el cone Me había tomado y andan matando carreras Viéndose de vivir, que me tocó un caballillo No, qué digo Ahí está mi compadre, voy a salir a poner el cone Para que paseas en ella, porque ella es la mirilla Vamos a la promoción de la madre No, 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 no Bueno, bien, en el siguiente cadena Señores, hoy tenemos ya dos caballos, dos cuantos Ya del carril, el movimiento, el calentamiento Hoy tenemos a los chiquitos, frente a los boletos Los boletos para la mesa en la troca La troca, caballos, cuantos Viendo, está la manzanita, cuadra Santa Rita Vamos a ver quién está En los lobos de la manzanita Bueno, en los lobos de la manzanita Está el niño Son ciento setenta y cinco yardas Ciento setenta y cinco yardas En esta cuarta carrera Ciento setenta y cinco yardas Exactamente del capón cuatro Va a estar saliendo A la avispa, cuadra pequeña Y del capón uno La manzanita, cuadra Santa Rita Ciento setenta y cinco yardas Cuarta carrera del día Ciento setenta y cinco yardas Aquí vamos a la mano derecha La avispa, cuadra pequeña En los lobos de Colay Contra mano de izquierda Estamos viendo también a la manzanita Cuarta, cuadra Santa Rita Ya los lobos El niño Son ciento setenta y cinco yardas Ciento setenta y cinco yardas Cuarta carrera del día Cuarta carrera del día Cuarta carrera del día Ciento setenta y cinco yardas Cuarta carrera del día Ciento setenta y cinco yardas Cuarta carrera del día Ahora sí, ya van acercándose más a los japoneses, con cuatro, de la bala a la derecha, es para la misma cuadra pequeña. Otra bala, la izquierda, con uno, es para la manzanita, cuadra Santa Rita, los cuales se enfrentan en 175. Por ahí estamos, señores y señores, 175 horas, por ahí estamos viendo que la avispa, ya está más caliza, en los flotos picole, hay igual la manzanita, en los flotos del niño, y dice, Aguantaron muy poquito, sus dueños americanos, esperaban mucho de él, y este pinta va a ser malo, por no ganar en el traque. Decidieron, subastarlo, para comprar un caballo, se necesita colmillo. Ya conocían bien su clase, una cuadra de Jalisco, su madre produce fieras, su padre es Juan Tachinigo. Se pusieron el payaso, por su carita pintada, cuatro carreras seguido, el cuatralbo les ganaba, y se fue por la corona, que si fuera allá en Chihuahua. Maturity, millonario A ver, Cruz, por acá le dicen que ahora sí, la manzanita Ah, y con los tígeres, ¿eh? No me la vamos a poner con la otra Dejó a poner mejor la guayabita 107 los caballos De lo bueno, lo mejor San Rafael, la morita Querían la gloria y honor Siguió haciendo payasadas Quiso reír y llorar Siempre ganando con clarón Calificó a la final Suyo que el chullito castrón Lo sabe bien apoyar De todo médico enteró Ahora el payaso es el rey Conquistó mil corazones Nadie lo pudo vencer Fenómeno de las pistas Esto hay que reconocer Suyo que el chullito Gracias por ver el video.